Salchile. Mis amigos, soy Embeñabel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias. O te enchilen, o te dejan picado. Eh, quiero, ¿se acuerdan que ayer hicimos una propuesta para ayudar al INE con la difusión de la consulta popular? Sí, ¿se acuerdan, verdad? ¿Qué dije? ¿Por qué no nos unimos con el de los tamales, el del fierro viejo, eh, con quien tenga un carrito con el del pan, con el, con mi amigo, el de los tacos de canasta? ¿Por qué no nos unimos con ellos? Para que, aparte del mensaje que dan para promocionar su producto, pues se rifen con un mensaje de perifoneo y que nos ayunen a difundir la consulta por revocación de mandato. Pues mis plegarias se han hecho realidad. Y ya tenemos un audio para que puedan ustedes compartirlo y se pueda subir al perifoneo de donde usted le caiga. Ahí le va el audio, ya se lo compartimos por Telegram, así que síganos en Telegram, mi querida Ana ya me hizo el favor de compartirlo por Telegram, también por Instagram, y si no estoy mal, por Twitter. Pero en este momento es esa hora cuando usted me pone atención y agarra su celular y le va a grabar, va a grabar para que pueda poner este audio y lo podamos circular por todos lados. Es más, póngalo como timbre de llamada, hágame caso. Queremos difundir la consulta popular, póngalo como timbre de llamada, y entonces si alguien le llama va a sonar esto para que lo comparta, para que se divierta, y para que ayudemos al instituto. Lucha sigue. En esta esquina, AMLO y el pueblo. Y en esta otra, los corruptos de siempre. Participa este 10 de abril en la revocación de mandato y apoya a López Obrador. Si no participas, los corruptos nos quitarán las becas, los apoyos, y las pensiones que hoy recibimos. Y tú, ¿en qué esquina estás? Dice. Otra vez, va de nuevo. La lucha sigue. En esta esquina, AMLO y el pueblo. Y en esta otra, los corruptos de siempre. Participa este 10 de abril en la revocación de mandato y apoya a López Obrador. Si no participas, los corruptos nos quitarán las becas, los apoyos, y las pensiones que hoy recibimos. Y tú, ¿en qué esquina estás? Dice. Esto es lo que pasa cuando el INE no invierte tanto en publicidad y entonces deja que los ciudadanos se organicen. No puede decir nada el INE, ¿eh? Porque esto fue una organización ciudadana, y si los ciudadanos quieren organizarse para promover este audio y promover la revocación de mandato, pues que le diga algo el INE a la banda, a ver a quién le va a reclamar, a ver a quién le va a reclamar. Yo se lo voy a seguir compartiendo en todas las redes sociales para que usted no haya, no haya pierde, pueden tachar, pueden palomear mientras se quede en el recuadro, entonces, pues me va, ¿a mí por qué me va a multar el INE? Yo no pertenezco a ningún partido político, yo no soy funcionaria, ¿por qué me va a multar a mí? ¿Qué pasó? Yo soy una ciudadana en pleno ejercicio de sus derechos democráticos. Ya dije. ¿Verdad que señor productor? Ah, abuelita. Ah, señor productor. Dígame. No ha saludado a la gente ahí. Pues es que usted ha estado muy clavada ahí en su. Qué grosero eres, ¿eh? Qué grosero, qué falta de respeto. Qué falta de respeto, ya ni siquiera porque te copiaron en la creación de este audio con tu idea de las luchas. Ya ni siquiera porque fuimos tendencias, ya ni siquiera por eso. Pero bueno, esto se los voy a poner, dicen, no más, te faltó poner la boa como fondo musical. Ah, no se puede. ¿Por qué no? ¿Por qué no ponemos la del venado? Los creativos ahí están. Es más, vamos a hablarle a mis amigos de la Sonora Santanera. Háblale a mis amigos de la Sonora Santanera. No saben que son mis amigos, pero son mis amigos de la Sonora Santanera. Porque yo de chiquita cantaba Amor de Cabaret. Eso, chihuahua. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Pero bueno. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, ponlo así, ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. Es el productor. No, hombre, ya, para tus pensajes, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación. ¿Verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo. Tiene déficit de atención. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!